Buenas tardes. Mi nombre es Josué Pineda y ahora vamos a tener el programa Almuerzo Comía bajo el tema comprensión de su cobertura para propietarios de vivienda. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Yo voy a ser el moderador, perdón, del día de hoy y antes de comenzar, Joyce va a compartir una breve encuesta. Esto nos ayuda a nosotros a proporcionar nuestros, promocionar, perdón, nuestros eventos en el futuro y también quería dejarles saber de que si no ven la encuesta no se preocupe, puede ser que no aparezca en todas las versiones de Zoom. Pero creo que alguien ya respondió y le dejó saber una amistad o un familiar. Muchas gracias por responder la respuesta. Ahora, cuando una persona compra un seguro de propietario de vivienda o renueva su póliza o realiza cualquier cambio en su póliza, su aseguradora le dará a esa persona un documento llamado página de declaraciones. Esta página de declaraciones identifica sus coberturas y el día de hoy nosotros queremos dar información sobre eso y los otros componentes del seguro de propietarios de vivienda. Un recordatorio, este evento está siendo grabado. Por favor, mantenga las cámaras apagadas y los micrófonos silenciados durante el evento. Si tiene preguntas, pues puede hacerlas para el presentador de hoy, pero tiene que usar el cuadro de chat. Escriba en el cuadro de chat sus preguntas y asegúrese de que sus preguntas se envíen a todos y no solo al presentador o al anfitrión. Guardaremos las preguntas para el final para poderlas responder. Y con eso dicho, pues quiero presentarles a nuestra compañera Guadalupe Gómez. Ella dará la presentación del día de hoy. Buenas tardes, Guadalupe. Buenas tardes, Josué. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, este día vamos a hablar sobre la comprensión de su cobertura de propietario de vivienda. Esta presentación no brinda asesoramiento legal. Debe discutir preguntas específicas con su asesor financiero o productor de seguros de confianza. Y antes de comenzar de hablar sobre el seguro de propietario de vivienda, voy a explicar un poquito quién es la administración de seguros de Maryland. También nos conocen como MIA. Somos la agencia del estado que regula el negocio de seguros en Maryland. Y algunas de las funciones que hace la MIA es brindar las licencias a las aseguradoras y productores de seguros o agentes y corredores. Examinamos las prácticas comerciales de los licenciatarios para garantizar el cumplimiento y supervisamos la solvencia de las aseguradoras, es decir, asegurar que las compañías tengan el dinero para pagar sus pólizas. También revisamos y aprobamos los formularios de pólizas de seguro y revisamos las tarifas para asegurarse de que no sean inadecuadas, excesivas ni injustamente discriminatorias. Y por último, también investigamos los reclamos de los consumidores y proveedores y las denuncias de fraude. Si usted cree que su aseguradora o productor de seguros actuó de manera incorrecta, usted tiene el derecho a presentar una queja y algunas de esas acciones son las siguientes. Por ejemplo, si su aseguradora le denegó el pago o le retrasó el pago de la totalidad o parte de su reclamo, si le canceló indebidamente su póliza de seguro, si le aumentaron las primas de seguro sin previo aviso o por encima de lo que permite la ley, o si le hicieron declaraciones falsas en la relación con la venta de seguros o el procesamiento de reclamos de pago de seguros. Y también si le cobraron por exceso por los servicios, incluidos los cargos por financiación de las primas. Y ahora con eso dicho, vamos a hablar sobre qué es el seguro de propietario de vivienda. El seguro de propietario de vivienda puede ayudarle a usted a recuperarse económicamente después de una pérdida cubierta. Y puede cubrir lo siguiente, su vivienda, su casa, propiedad personal como sus muebles o ropa y otras estructuras como los garajes o cercas. También puede protegerlo financieramente si alguien se lastima o si su propiedad se daña debido a algo que usted hizo o algo que sucedió en su propiedad, proporcionando cobertura de responsabilidad o pagando los costos médicos. Los términos y el monto de cobertura ante una pérdida en particular dependerá de los términos de su póliza. Generalmente las pólizas de propietarios de vivienda incluyen las siguientes partes. Como mencioné anteriormente, cubrirá su vivienda, brindará una protección si un peligro cubierto daña o destruye su hogar. Otras estructuras brindará protección si un peligro cubierto daña o destruye dependencias y estructuras separadas como las cercas que no forman parte de su vivienda. También su propiedad personal, si se dañan o destruyen por un peligro cubierto, sus muebles, zapatos o ropa. También incluye la cobertura de gasto de vidas adicionales conocida como ALE. Este puede cubrir los gastos adicionales en los que incurra cuando no pueda vivir en su casa debido a daños o pérdidas cubiertos por su póliza. Generalmente la cobertura sólo pagará los gastos de manutención que no sean normales y habituales. Un ejemplo, por ejemplo, pasó un incendio y el seguro declaró su casa inhabitable. El seguro podría darle a usted un hotel y para que usted se pueda quedar si no tiene dónde quedarse, pero es solamente si su póliza o el seguro declaró su casa como inhabitable y el seguro pagará hasta los límites de su cobertura. Y nuevamente cubrirá cobertura de responsabilidad y gastos médicos. Y ahora sí vamos a hablar sobre la página de declaraciones. Como Josué mencionó anteriormente, cuando usted compre una póliza de seguro de propietario de vivienda, renueve su póliza o haga cualquier tipo de cambio en ella, la aseguradora le entregará un documento llamado página de declaraciones. La página de declaraciones es la parte de su póliza que es específica para usted y proporciona información importante sobre los límites de póliza para cada tipo de cobertura. Y en esta imagen hay un ejemplo de más o menos cómo se ve una página de declaraciones. La página de declaraciones mostrará lo siguiente. Usted allí va a encontrar la información de su póliza, que es el va a encontrar el nombre de la aseguradora, el nombre del productor de seguro o agente, el nombre del asegurado y la dirección del lugar donde se encuentra el asegurado. También incluirá su empresa hipotecaria, si la hay, como asegurado adicional. Es importante asegurarse de que toda la información que aparece en la página de declaraciones sea correcta. Nuevamente, cuando compre una nueva póliza, haga cambios o se renueve, es muy importante revisar su página de declaraciones para estar seguro que toda la cobertura es correcta. ¿Y qué coberturas figuran en esa página de declaraciones? Puede que vea la cobertura A. Esta cobertura A cubre, es la cobertura para su vivienda. Este monto corresponde al costo estimado necesario para reconstruir su casa en caso de pérdida total de la misma provocada por un riesgo o una pérdida cubierta. También va a aparecer algo que se llama cobertura B, que es para la cobertura de otras estructuras. Por lo general, se refiere a la cobertura de estructuras que no forman parte de la vivienda, tales como los garajes independientes, cobertizos, cercas, etcétera. También va a aparecer algo que se llama cobertura C, que es la protección o cobertura que brinda protección a su propiedad personal. Por lo general, se refiere a la cobertura por pérdidas o daños a propiedad personal, tal como una prenda de vestir o un mueble de la casa, ocasionados por un riesgo cubierto. El monto de cada una de estas coberturas se suele basar en un porcentaje de la cobertura A. De igual manera, tendrá que leer los formularios de la póliza para saber qué se cubre y qué no se cubre en cada uno de los tipos de cobertura de su póliza. En la página de declaraciones también se detallan los deducibles de la póliza. Hay tres tipos de deducibles diferentes. Voy a mencionar cada tipo de deducible en las siguientes páginas, pero es muy importante saber qué tipo de deducible tiene o si tiene una combinación de deducibles. Y vamos a empezar con el primero. El primero es un deducible fijo para todos los tipos de riesgos. Se establece un monto que usted como titular de la póliza debe pagar de su bolsillo antes que se realice cualquier otro pago. Es un monto en dólares establecido. Por ejemplo, pueda que su deducible sea mil dólares, dos mil dólares, etcétera. El segundo tipo de deducible es el deducible porcentual. Se establece un porcentaje del monto de la cobertura de su vivienda. Por ejemplo, si el monto de la cobertura de su vivienda por lo que está cubierta su casa es 200 mil dólares y el deducible es un porcentaje que en este ejemplo es el 5%. Usted sería responsable de su deducible del 5%, que en este ejemplo sería 10 mil dólares. El tercero es un deducible que combina los dos anteriores, sea un deducible porcentual o un deducible fijo. Algunas pólizas tienen un deducible porcentual para una causa de pérdida específica, como daños provocados por tormentas de viento y un deducible fijo para todos los demás tipos de riesgos como incendios. Nuevamente, es muy importante saber qué tipo de deducible tiene y si es porcentual, cuál es el porcentaje que usted debe de pagar. La página de declaración enumera cualquier endoso como la cobertura de respaldo de agua o alcantarillado, la cobertura de ordenanza o ley, cobertura de mojo y cobertura de costos de reemplazo que puede incluirse en la póliza. Es decir, la página de declaraciones va a nombrar cualquier otra cobertura adicional que usted haya agregado en su póliza. También se especificará el límite de los montos cubiertos. Sin embargo, para entender los términos de la cobertura de esas protecciones adicionales y de cualquier otra que se menciona en la página de declaraciones, debe leer los formularios y endosos que vienen con la póliza. Y vamos a hablar un poquito sobre aquellas coberturas adicionales que suelen ser muy importante tener en su póliza. Vamos a empezar con la cobertura de respaldo de agua o alcantarillado. Esta brinda protección a agua que retrocede a través de alcantarillas cuando este retroceso no se deba a la negligencia del asegurado. Generalmente no está cubierto por una póliza estándar de propietario de vivienda, pero usted puede comprar una cobertura para respaldo de agua o alcantarillado. Esta cobertura protege su hogar cuando el agua se desborda por una bomba de sumidero o cuando las aguas residuales ingresan a su hogar a través de las toberías que las transportan. La mayoría de las aseguradoras ofrecen varias opciones de límites de coberturas diferentes. A la hora de decidir el monto de la cobertura tenga en cuenta lo que le costaría reemplazar todo lo que está en riesgo de dañarse en el peor de los casos de atascamiento del desagüe o desbordamiento de la bomba de sumidero. Y esta es una información muy importante por lo general tiene un deducible separado de su deducible estándar de propietario de vivienda por un reclamo de respaldo de agua o alcantarillado y daños ocasionados por el agua. Nuevamente, este tipo de cobertura no está incluido en una póliza estándar de propietario de vivienda. Usted podría agregarlo a su póliza si lo desea. Igual también la cobertura de ordenanza o ley es un tipo de cobertura que usted puede agregar a su póliza. Esta cobertura paga los gastos asociados con la actualización de su hogar a los estándares actuales de los edificios después de un reclamo. Por ejemplo, si su casa sufre daños durante un desastre, es posible que deba realizar costosas mejoras en su propiedad para cumplir con los códigos de construcción actuales de su condado. Pregunte a su productor de seguro si la aseguradora ofrece cobertura por ordenanza o ley para la construcción. Next slide, please. Y vamos a hablar sobre otro tipo de cobertura. Es la cobertura para líneas de servicios públicos enterradas. normalmente esta cobertura no incluye tuberías o cables que estén dentro o debajo de la casa asegurada. Esta cobertura es diferente de la cobertura de la línea de servicios ofrecida como garantía por otras compañías que no son las aseguradoras y podrían proporcionar protecciones diferentes. Esta cobertura adicional podría pagar dentro del límite de la cobertura por las pérdidas o daños físicos causados por alguna interrupción. Y una interrupción se define generalmente como una fuga o rotura, desgarro, ruptura, colapso o arco eléctrico. Por lo general, la cobertura no ofrece protección en caso de obstrucciones o problemas de baja presión si no hay daños físicos en la línea de servicios por una causa de una pérdida cubierta. Usted podría pagar la reparación. Esta cobertura podría pagar la reparación o el reemplazo de la línea de servicios, incluidos el costo de excavación, así como los gastos de vida adicionales si su vivienda queda inhabitable a causa de una pérdida cubierta. También podría pagar por daños a la propiedad al aire libre, incluidos los árboles, arbustos, plantas, césped, los caminos y entrada de coches que estén dañados como resultado de un fallo de línea de servicios o sean dañados durante la excavación. Su aseguradora podría limitar la cobertura normalmente en función de la antigüedad de la línea de servicios cubierta. Por lo general, lo máximo que se pagará en una falla por única vez a una línea cubierta que tenga menos de 50 años, el seguro podría cubrir hasta $10,000. Pero si esas líneas son de 50 años o más, el seguro podría cubrir solamente hasta $2,500. La pérdida también está sujeto a los deducibles establecidos en la póliza del propietario de vivienda. Y un resumen sobre toda la información que acabo de dar, es muy importante que pregunte sobre coberturas adicionales, como las coberturas de respaldo de agua o alcantarillado, la cobertura por ordenanza o ley y cobertura para las líneas de servicios públicos enterradas. También asegúrese de leer su póliza, especialmente su página de declaraciones, para conocer los límites de su póliza para cada tipo de cobertura. Y para entender que está y que no está cubierto por cada tipo de cobertura para su póliza. Si usted no entiende algo en su página de declaraciones, puede llamar a su agente o a su aseguradora para que ellos le expliquen en detalle sobre la información que está en su página de declaraciones. También lea su póliza para ver cláusulas, como una cláusula de casualidad anticoncurrente, los daños causados por una combinación de peligros cubiertos y no cubiertos generalmente no está cubierto. Y tenemos publicaciones disponibles en nuestro sitio web donde usted puede aprender un poquito más sobre estos tipos de cobertura. Tenemos una guía para el consumidor que habla sobre el seguro para propietarios de vivienda. Tenemos también un ejemplo de la página de declaraciones, como la foto o imagen que vieron en las páginas anteriores. Y también tenemos una guía de preparación del seguro en caso de catástrofes naturales. Y aquí hay algunos recursos adicionales. Si quieren anotarlos sobre el programa nacional de seguro contra inundaciones, el Departamento de Manejo de Emergencias de Maryland y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias. Y por último, aquí está nuestra información de contacto. Si usted tiene unas preguntas sobre su seguro o tiene problemas con su aseguradora, puede comunicarse con nosotros. Puede también visitar nuestro sitio web para aprender más información sobre el seguro de propietario de vivienda o otros seguros. Tenemos una página específicamente en específico de la página de vivienda. Y pueden encontrarnos en diferentes redes sociales. Estamos en casi en todas. Como pueden ver, también tenemos una página de Facebook en español. Por favor, si pueden seguirnos. Pero por el momento, esto concluye mi presentación. No sé si alguien de ustedes tenga algunas preguntas para mí. Con mucho gusto puedo contestarlas. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta, por favor. Sí, puede hacerla. Lo que pasa es que aquí en mi casa, abajo se rompió lo que es la tubería del drenaje, pero la casa ya es vieja, es más de 50 años. Y nunca me fijé en la aseguradora como si en lo de que paga uno de los seguros. Y eso sí está ahí, si no lo pueden cubrir o no lo pueden cubrir. Tendría que llamar a la aseguradora o si usted tiene un agente para que la pregunta específica sea para ellos. Si su póliza en específico cubre los daños por agua y si puede cubrir ese tipo de daño. Como mencioné anteriormente, la cobertura de agua o alcantarillado generalmente cubre los daños de agua, pero se necesitaría tener ese tipo de cobertura para ver si el seguro podría cubrirle. Pero tiene que llamar directamente a su agente de seguro o la aseguradora para ver si usted tiene esa cobertura en su póliza. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sonia Flores. Yo quería hacer una pregunta. Sí, dígame. Cuando uno compra la casa, los agentes le dicen que lleva todo incluido lo de la casa, agua, techo, luz y todo lo que pueda haber de perfecto. Incluso a veces dicen que hasta los electrodomésticos van incluidos. Pero tenemos un problema con el techo. Hoy que llamamos para el seguro del techo, dice que no lo cubre. Entonces, ¿cómo es eso? Porque cuando fuimos a escriturar todo eso, yo lo pregunté. Y cuando fui a hacer ya la compra y firmar, yo le pregunté que cubría. Y me dijo, todo le cubre lo de la casa, todo, vea lo que le expliqué. Y hoy que llamo por el techo, dice que no lo cubren. ¿Cómo hago yo para saber? Porque todo le dan inglés a uno y uno no sabe inglés. A veces por eso dicen que se lo bajan a uno, como dice el dicho. Pero es porque uno a veces no sabe inglés y no llevamos personas que nos ayuden porque confiamos en los vendedores de casa. Entonces, el techo dice que no lo va a cubrir y que no lo va a pagar. Bueno, muchísimas gracias, señora Sonia, por su pregunta. Lo que podríamos hacer en este momento. Voy a escribir mi correo electrónico en el chat. Por favor, anótelo. Anótelo porque nosotros podemos investigar esos tipos de casos cuando el seguro rehúsa de pagar un reclamo. No puedo tomar toda esa información en este momento, pero yo le voy a mandar, voy a poner mi correo electrónico en el chat. Usted así me escribe para comunicarme con usted directamente y podemos investigar su caso para saber exactamente la razón porque el seguro quiere pagar el reclamo. ¿Está bien? Sí, gracias, muy amable. De nada. Si alguien tiene otras preguntas, con mucho gusto podemos contestarlas. O si no recuerden, siempre pueden llamarnos al número de teléfono que aparecía en pantalla. En este momento estoy escribiendo mi correo electrónico en el chat para la señora Sonia. O si alguien más tiene preguntas adicionales, podrían escribirme directamente. Bueno, creo que no hay más preguntas, pero muchas gracias, Guadalupe, por la información importante que nos ha brindado el día de hoy. Y gracias también nuevamente a las personas que hicieron sus preguntas. Esperamos que puedan escribirle a Guadalupe. Ahora, como no tenemos más preguntas, quiero agradecer a todos los que asistieron al evento de hoy para ayudarnos a evaluar la calidad y el contenido del evento de hoy. Les queremos pedir de que sí, por favor, pueden hacer clic en el enlace de chat y completar una breve encuesta. Solo son unas preguntas. Ya mi compañera de trabajo, Joyce, ha puesto el enlace y esto solo es como una breve encuesta. Así que se los agradeceríamos si lo pueden llenar. Esta grabación estará en nuestra página web en los próximos días. Usted también puede enterarse de nuestros próximos eventos en nuestro sitio web. Nosotros estamos en todas las redes sociales. Y por último, dejarles saber de que en el mes de diciembre tendremos otro almuerzo con Mía en español en el cual estaremos hablando sobre los seguros de inquilino. Y así estar un poco más preparado para el invierno. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Que tengan un feliz día. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, bueno.